Yo ya no sé qué decir en este estúpido mundo Yo ya no sé qué escribir pa' no verlo tan oscuro Importa más recibir que dar a cambio de nada Importa más consumir, ser uno más de la manada Quiero que se oiga mi voz, que retumbre en todo el mundo Tengo que gritar, algo se puede cambiar ¿Y qué más puedo decir que no se haya dicho ya? ¿Y qué te puedo contar que no has oído tiempo atrás? ¿Y qué más puedo expresar que te suene original? ¿Y qué te puedo cantar que te haga reaccionar? Es fácil vivir así, nunca nos falta de nada Aquí podemos vivir sin temor a una sonada No todos viven igual, millones no tienen nada Dejan su vida en el mar o en un desierto sin agua Quiero que se oiga tu voz, que retumbre en todo el mundo Tienes que gritar, algo se puede cambiar ¿Y qué más puedo decir que no se haya dicho ya? ¿Y qué te puedo contar que no has oído tiempo atrás? ¿Y qué más puedo expresar que te suene original? ¿Y qué más puedo cantar que te haga reaccionar? Quiero que se oiga tu voz, que retumbre en todo el mundo Quiero que se oiga tu voz, que retumbre en todo el mundo Tienes que gritar, algo se puede cambiar ¿Y qué más puedo decir que no se haya dicho ya? ¿Y qué te puedo contar que no has oído tiempo atrás? ¿Y qué te puedo expresar que te suene original? ¿Y qué te puedo cantar que te haga reaccionar? ¿Y qué más puedo decir que no has trauma que te pongas? ¿Y qué te puedo tomar? Gracias por ver el video.